Me compré mi primera arma, me compré mi primera 50 balas, pero pistolero, ¿qué hago? Bienvenido a este tu canal donde hablamos de armas de fuego y hacemos demostraciones. Yo soy pistolero del Caribe. En el día de hoy les vengo a traer un contenido educativo en donde les va a ayudar muchísimo a las personas que se están integrando por primera vez, estos pistoleros que se están integrando al mundo del tiro práctico y están obteniendo su primera arma de fuego, están obteniendo su primera caja de 50 tiros de municiones para practicar y pues realmente no tienen muy clara la idea de cómo es que deben empezar a practicar, cómo es que deben empezar a desarrollar sus técnicas y sus destrezas en un polígono. En el video de hoy yo les voy a estar enseñando algunos ejercicios que les van a estar ayudando a usted a cómo romper el hielo y cómo sentirse más cómodo, cómo empezar a conocer su arma de fuego cuando venga un polígono en sus primeros intentos. En lo que vamos preparando las armas de fuego y las municiones es bien importante hacer unas aclaraciones. Muchas veces cuando venimos al club de tiro y es muy normal, nos da pacho, nos da vergüenza de cómo voy a lucir, voy a lucir mal, el de al lado está disparando mejor que yo. Estos ejercicios que yo les voy a estar enseñando en el día de hoy son unos ejercicios básicos para que se vaya familiarizando con su arma de fuego, para que vaya entendiendo cómo utilizar una cantidad prudente de municiones, que no se siente que está gastando balas de más y está perdiendo tal vez su tiempo. Estos ejercicios que les voy a enseñar son ejercicios básicos, son ejercicios prácticos y les van a ayudar a entender cómo manejar, cómo presentar el arma de fuego, cómo presentar la mira, les va a ayudar muchísimo, así que no perdamos el tiempo, vamos a irle enseñando los ejercicios poco a poco para que entonces tengan conocimiento de qué hacer con su arma de fuego y cómo aprender a utilizar esos primeros 50 tiros cuando compra sus municiones. Lo primero que vamos a estar haciendo es, como dije, este es un proceso que va a ser más de aprendizaje, lo vamos a estar poniendo en 15 pies. El primer ejercicio que vamos a estar haciendo es Low Ready Position o posición baja lista, que es simplemente presentar el arma de fuego, bajar un poco el arma, subirla, encontrar las miras y dispararla. Subirla, encontrar las miras y disparar. Un ejercicio bastante básico, bastante simple, para irnos familiarizando con el arma de fuego, cómo se sienten las manos, cómo se siente el gatillo, el disparador y la adquisición de miras básicas para presentar el arma de fuego. El segundo ejercicio que vamos a estar realizando es bastante parecido al Low Ready Position o posición baja lista. Este va a ser, en inglés se le conoce como Compress Ready Position o posición comprimida lista. Vamos a estar sacando el arma de fuego, en vez de presentarla de abajo hacia arriba, vamos a estar presentando saliendo del pecho hacia el frente. El concepto es el mismo, del pecho hacia el frente, presentando miras, conociendo miras, conociendo la textura del arma de fuego, conociendo el gatillo, el disparador, irnos familiarizando con el arma de fuego. Este tercer ejercicio que les voy a estar enseñando, es un ejercicio... que les va a ayudar a obtener una mejor adquisición de mira, lo que se llama un doble tiro o un double tap. No tienen por qué desesperarse en el momento de hacer el double tap, es simplemente tratar de hacer dos tiros corridos dentro de sus capacidades y la velocidad que el cuerpo le permite hacer. Usted está aquí practicando no para impresionar al que está al lado, sino simplemente para ir mejorando sus destrezas y sus habilidades. Así que vamos a estar practicando este tercer ejercicio. Va a ser doble tap o dos tiros consecutivos. Lo vamos a coger con calma, suave, simplemente viendo cómo se van moviendo esas miras. Si la mira está subiendo de arriba hacia abajo, 12 a 6, si se está moviendo de 11 a 5, si se está moviendo de 2 a 7, viendo cómo esa mira se va comportando. Así que vamos a intentarlo. Como pueden ver, aquí sí requiere un poco más de concentración, un poco más de enfoque. Tuve dos tiros que se movieron al borde del 9 a mano derecha. Eso significa que mi arma de fuego se estaba levantando en ese segundo tiro, se estaba levantando a las 2 de la tarde, ¿verdad? Estaba para la derecha arriba y probablemente estaba bajando a las 7 o izquierda abajo. Y eso son, la tarjeta te habla, la tarjeta te dice a dónde estás disparando. Un cambio repentino de disparar un solo tiro a la vez a disparar dos tiros consecutivos. Y este es el propósito de estos ejercicios para que vayas entendiendo cómo tu arma de fuego te va comportando. Este cuarto ejercicio que les voy a estar enseñando, ya es un ejercicio para saber cómo se va manejando el retroceso del arma de fuego. Esto son, vamos a hacer una cadencia de 5 tiros consecutivos. Estos 5 tiros consecutivos van a presentar las deficiencias de nuestra empuñadura, de nuestras miras, de nuestro gatillo. Porque van a hacer 5 tiros consecutivos nuevamente, de velocidad lenta a moderada, para entender cómo el arma de fuego se comporta en una cadencia de más detonaciones. Así que vamos a intentarlo. Como pueden ver, aquí se resaltan las deficiencias de mis tiros. Algunos tiros se me fueron nuevamente para la derecha en la parte de arriba. Yo entiendo por qué me pasa eso. Al yo utilizar mi mano de apoyo con mucha, mucha presión, cuando la pistola hace la detonación, el arma de fuego tiende a ir a la derecha. Así que es un error de usuario, un error mío. Reconozco que ese es el detalle de por qué los tiros se están viendo a la arriba, a la derecha. Cuando la pistola hace la detonación, al yo empujar tanto con mi mano de apoyo, pues el arma de fuego tiende a levantarse un poco más para la derecha. Aquí es que se reflejan todas las deficiencias que podemos tener al momento de disparar. Así que, pistolero, estos son algunos ejercicios que usted puede estar realizando cuando viene un polígono a practicar. Mayormente si viene por primera vez, compra su primera arma de fuego y compra sus primeras 50 balas. A veces tenemos dudas de qué vamos a hacer en las canchas. Aquí tiene unos ejercicios para que practique. Por lo menos 50 tiros son los que va a estar utilizando en este proceso. Espero que le sirva de ayuda. Nos vemos en la próxima. Si es, pistolero. ¡Gracias!